Estamos denunciando que José Santos Sánchez, preso político originario del departamento de Masaya, no se le está brindando su derecho constitucional y el derecho humano fundamental a la salud. José Santos Sánchez, desde el 12 de noviembre del año pasado, fue por tercera vez capturado, golpeado, torturado, como en los dos anteriores casos en que fue detenido, y a consecuencia de la golpiza que ha sufrido al momento de sus capturas, de las tres capturas que ha sido víctima por parte de la autoridad policial, José Santos Sánchez ha recibido diferentes golpes en todas las partes de su cuerpo, inclusive en la cabeza, donde le habían propinado golpes con la culata de una aca. A consecuencia de estos golpes, José Santos presenta serios dolores de cabeza, que son intensos, son perennes, permanentes, se le hincha la cien, inclusive el lunes 24 de este mes, la familia fue a hacer visita con José Santos, y José Santos les manifestó que el día domingo 23 de febrero del 2020 se había desmayado. Esta situación de la condición de salud de José Santos se ha venido denunciando desde que fue recapturado por tercera ocasión y donde fue acusado por el delito de tráfico de droga. Se han solicitado en dos ocasiones ante el juez de audiencia de que sea remitido de forma urgente ante sus condiciones médicas, que son evidentes, la autoridad judicial ha ordenado de manera urgente que sea remitido José Santos al Instituto de Medicina Legal para un reconocimiento médico y subsiguientemente una debida atención médica y esto no ha tenido ningún resultado. En este momento la causa está radicada ante el juez segundo, Distrito Penal de Juicio de Managua, ante la jueza Adela Cardosa, a quien también se le ha solicitado las defensas técnicas a cargo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la autoridad judicial ha ordenado a las autoridades del sistema penitenciario de que sea remitido de forma urgente José Santos Sánchez al Instituto de Medicina Legal y esto tampoco ha ocurrido. Las condiciones de salud de José Santos Sánchez son serias, son severas, está deteriorado. La familia ha podido constatar en las visitas que le hacen a José Santos de que las condiciones de salud son severas y son graves. No conocemos qué padecimiento es el que tiene Santos por la misma falta de un diagnóstico médico porque se le ha negado en cinco ocasiones, se le ha negado ser remitido al Instituto de Medicina Legal para que puedan determinar su condición médica y así reciba la atención especial que necesita. Las familiares de José Santos están muy preocupados por las condiciones de salud y temen un desenlace fatal. Nosotros responsabilizamos y le hacemos un llamado al gobierno a que ordene, oriente a las autoridades del sistema penitenciario de que puedan remitir a José Santos Sánchez de manera urgente a una asistencia médica que la requiere urgentemente. Aquí estamos hablando de que los funcionarios del sistema penitenciario a cargo del director tiene la obligación por ley de garantizar a cada uno de los internos el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psicológica, el respeto a la dignidad humana. Y esto no está sucediendo. Aquí nosotros estamos denunciando la falta de humanismo que existe en el sistema penitenciario, quienes son indolentes al ver que José Santos Sánchez se ha desmayado y le han negado, le continúan negando la atención médica. Nosotros queremos que quede constancia de que hemos hecho, hemos agotado todas las vías administrativas y judiciales para poder que Santos sea valorado de manera urgente ante el Instituto de Medicina Legal. Hemos hecho una carta inclusive dirigida a la ministra de Gobernación que fue presentada por el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en fecha 28 de enero del año 2020 y esta carta, según lo que nos manifiestan los familiares, no ha tenido ningún efecto, por cuanto José Santos Sánchez aún no recibe la atención especializada que él requiere.